Bueno, seguimos con más. Y adivine quién está con nosotros esta mañana, señora. Tenemos un invitadazo de lujo, toda una estrella del deporte, orgullosamente chihuahuense. Él es Horacio Nava y aquí está con nosotros y mi compañera Abril. ¿Cómo estás, Horacio? Horacio, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, gracias por la invitación. Queremos preguntarte, Horacio, digo, ahorita que traemos así como que todo el patriotismo por el mundial, digo, qué bueno que te trajeron para calmar un poco mis enojos. Platícanos un poquito que vienes llegando de viaje. Sí, sí, contento de estar en Chihuahua. Estuvimos en una concentración y competencias por casi cuatro meses y, bueno, gracias a la vez con resultados muy positivos y con las ganas para los siguientes eventos que tenemos. Nos platicas que te estás entrenando para Juegos Centroamericanos. Sí, el sueño es y la preparación va enfocada a los Juegos Olímpicos en Río en el 2016, pero sí a corto plazo ahorita es los Juegos Centroamericanos. Tenemos, de nueva cuenta, un evento grande en Chihuahua, perdón, en México. Son en Veracruz y, pues, yo creo que con más ganas porque, pues, bueno, estamos en casa y tenemos que representar bien. Qué padrísimo. Y, bueno, ahorita nos comentaba, Horacio, que vienes de Bolivia, ¿verdad? Sí, un campamento, un lugar emblemático para la marcha mexicana. Ahí han salido nueve medallas olímpicas. Han estado ahí, pues, bueno, los marchistas Raúl González, Daniel Bautista, en fin, la mayoría de las medallas olímpicas han salido de Bolivia. Ahora tuvimos la oportunidad de estar entrenando allá. Y, pues, bueno, la verdad, una concentración no fácil porque, bueno, es estar, estamos a una hora de la ciudad, es nada más estar ahora sí que durmiendo, comiendo y entrenando. Entrenamos a veces hasta tres, cuatro veces al día. Pero, bueno, gracias a hacer los resultados y con muchas ganas para lo que sigue. Así es. Y, pues, como debe de ser, ¿no? Yo creo que cuando tú amas lo que haces, es ahí el reflejo, ¿verdad? Sí, y de verdad sí que orgullo porque eres muy joven y has sido un digno representante a nivel mundial, o sea, no nada más de México, también de Chihuahua. Y ahorita que traemos todo el rollo así de que, pláticanos tú, tú que has vivido el estar representando todo un país completo, traer el honor y el orgullo de un país a cuestas, afortunadamente a ti te ha ido muy bien en las dos olimpiadas en las que has participado. Ahorita tú, ¿qué le dirías a la selección? Bueno, la verdad, yo creo que sentimientos encontrados, porque, pues, bueno, deportivamente fueron los mejores, pero así es el deporte, el que se tienen que aprovechar las oportunidades de ganar. Lastimosamente México, pues, bueno, queda eliminado con algunas marcaciones que pueden quedar en el aire, para algunos pudieron ser justas, para otros no, pero, pues, la urgencia, ¿no?, de que la FIFA, el organismo que tiene más afiliados y que es el deporte que más se ve en el mundo, que la tecnología entre, yo creo que ella ahorita urge, porque, pues, bueno, son cuatro años, muchos jugadores que van a estar ahora, que estuvieron ahora, no van a estar en cuatro años, se juega una vida deportiva, se juegan muchos intereses. Tú conoces perfectamente el lapso de cuatro años. Sí, 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 en cuatro años puede pasar cualquier cosa, o sea, yo me lastimé previo a Londres y es soñar, pero quién sabe si pudieras llegar, ¿no? Entonces, es muy difícil para un deportista que, por una decisión que no queda en ti, el que se te pueda truncar tu participación. Y bueno, claro que son diferentes disciplinas, ¿verdad?, pero claro que aquí tu consejo y tu comentario está padrísimo, porque, pues, es de una persona que ha sido ya una estrella deportiva internacional, junto con también los chavos de la selección mexicana. Y yo creo que es muy padre lo que dice Soracio, ¿no? Yo creo que esa es la clave, ¿no?, que nunca bajes la guardia, ¿no? Y en este caso a lo mejor fue lo que les pasó a México al último, como que bajaron y ya fue cuando les pasó esto. Sí, estrategias, te digo, el deporte, así es, son oportunidades y hay que aprovecharse. La vida misma es de oportunidades, se deben de aprovechar. No soy un experto en el fútbol y también desgraciadamente y lastimosamente eso nos pasa mucho. Todos nos creemos entrenadores, todos les atacamos a los jugadores, pero no sabemos lo que han pasado, no sabemos el trabajo. Y bueno, yo creo que nos debemos de quedar con la garra que sacaron. ¿Quién creía antes del mundial en los mexicanos? Yo te digo, yo pensé que no iban a pasar a la siguiente ronda. No pensaba que iban a ganar un juego, pero bueno, el deporte es así, la vida. O sea, si no creen en mí, a trabajar para demostrarles que sí. Entonces, pues bueno, hay que quedarnos con eso de la selección y esperar a que se siga trabajando. Yo creo que el piojo debe continuar. El piojo Herrera yo creo que es lo que le ha faltado también al deporte. Un gran entrenador, ¿verdad? Sí. Yo creo que tú eres la muestra exacta de lo que es trabajo, porque ahorita precisamente nos comentas que vienes de un campamento en el que nada más a eso te dedicas. Sí, es estar todas las 24 horas, estar concentrado. Yo creo que también eso es bueno. Debemos de estar enfocados en lo que estamos haciendo y pues bueno, yo creo que los resultados vienen solos. Así es. Y bueno, por último, Horacio, a mí me gustaría preguntarte, porque siempre que tenemos una figura importante como tú, les pregunto, ¿qué les dirías a toda la juventud para que se motiven y pues lleguen a ser alguien como tú? Bueno, que la base es el trabajo. Yo creo que no hay varita mágica. Por más que la tele nos quiera vender que podemos hacer las cosas o que nos van a caer del cielo las cosas, pues no es esa base de trabajo y de dedicación. Así es. Y pues bueno, nada más que trabajar y esforzarse siempre. Muy bien, pues muchísimas gracias, Horacio, por estar aquí con nosotros. A ustedes por invitarme. Muchísimas gracias. Nos sentimos verdaderamente orgullosos de personas como tú. No, gracias. Así es. Ahora vamos del otro lado del estudio con Gris a ver qué nos tiene preparado.